Y continuamos con más de 101 Dálmatas, la noche de las narices frías. Y en esta parte del programa nos vamos a enterar cómo fue el proceso de entrenamiento de los perros. En julio de 1995, el grupo de entrenadores de Disney comenzaron a buscar a los perros adecuados para entrenarlos en los papeles de pongo, para el que necesitaron cuatro dálmatas adultos y para el de perdi necesitaron tres, pero mejor vamos a ver cómo fue este proceso. Los perritos se convirtieron en la obsesión de todos cuando comenzó el rodaje de 101 Dálmatas de Disney. Los creadores del film se enfrentaron al gran reto de conseguir y entrenar a los dálmatas. Como solo trabajaban pocas horas a la vez, cada uno tenía un doble. El rodaje duró cuatro meses y como los cachorros crecían rápidamente, tuvieron que traer y entrenar a cachorros nuevos continuamente. La salud y seguridad de los animales fueron los factores primordiales para los realizadores del film. Siempre hubo un veterinario, un representativo de la Asociación de los Derechos de Animales y varios entrenadores presentes. Tan preciosos eran los cachorritos que tanto el equipo de producción como los actores no paraban de jugar con ellos. El resultado final de Tanto Cariño es una bella película para toda la familia que goza de momentos inolvidables con unos perritos preciosos. Ahora la magia es real y tal vez no vuelva a ver a su perrito como lo veía antes. Como la película se llevó a cabo por completo en el Reino Unido, parecía lógico utilizar animales del área de las Islas Británicas. Gerald y su equipo de entrenadores experimentados llegaron a los Sheperton Studios el verano de 1995 y comenzaron la larga y difícil tarea de encontrar dálmatas adultos adecuados, airdales y viejo pastor inglés para entrenarlos en los papeles de Pongo, Perdy, Keeper y Foggy. Please keep it quiet. Go, go. Good, stay. Put your head down. Put it down. Stay. Head up. On your feet. Stay. Back up. Back up. Back. Good, stay. Sit. Four. Four. Good. Four. Sit down. Set. Los cachorros tienen una capacidad extremadamente alta para aprender, explica Gero. Son como los niños, unas esponjas, y mientras se haga todo como un juego para asegurar que disfrutan lo que hacen, uno puede obtener excelentes resultados. Sin embargo, estos entrenadores han logrado cosas que van más allá de nuestras esperanzas. Hacer que 15 cachorros se sienten y se queden quietos al mismo tiempo fue algo impresionante. Los perros fueron centrales en toda la producción y todos, incluyendo el reparto y al equipo, se encontraron girando alrededor de las necesidades de las pequeñas patitas. El diseñador de producción, Ashton Gorton, tuvo que diseñar todos los foros para la seguridad de los perros como algo primordial en su mente. Esto incluía de todo, desde hacer escalones bajos a la medida de los cachorros para prevenir que tropezaran, hasta nieve falsa, tierra y cada hoja de árbol desinfectada. Esta fue también la primera vez que el director, Stephen Herrick, trabajaba con animales a gran escala. Requiere de mucha paciencia y en la mayoría de las ocasiones, uno se encuentra poniendo más atención a los animales que a los actores, comenta Herrick. Pero los animales y sus entrenadores fueron realmente sorprendentes y afortunadamente tuve la ayuda de uno de los directores de segunda unidad más experimentados en la industria del cine, Mickey Moore. Nos vamos a un corte comercial y al regreso continuaremos con más de 101 Dálmatas.